¿Como que hay una casita, en la escena de patrón no? No, sin miedo Ah, ok, ok Vale, vale ¿Le gusta la acción o no? Gana el segundo piso Vale, vale, montado Cayo uno, cayo uno, gana rápido, gana rápido ¿Cayó uno cayó? Abajo, abajo, abajo ¡Vamos! 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 ¡Tengo un M4! Voy full ya ¡Muerto este! Vamos Ahí guardo Espera, espera Sube bien acá creo Ven, ven ¿Ven? Bajo ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! Bueno, bueno, ven ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué espalda? ¿Espaltar aquí? Por tierra Cuidado que todavía queda gente No, no se la pasa Tira a tierra Tira a tierra ¿Esto es un Kittling? Aquí fue el mío Sal, 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 sal Sal conmigo ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Que la puse! ¡Que la puse! ¡Me he destruido! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡De cero todo el equipo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mucha por tierra! ¡Mata! 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 ¿Dónde está la bot? ¡Trescientos cinco! ¡Trescientos cinco! ¡Por el establo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Trescientos cinco! ¡Sí! ¡Por las pajas del establo! ¡Ahí lo veo! ¡Está ahí en la paja! ¡Se mueve! 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 ¡Pero no necesitan para hacer el qué! ¡Solo uno! ¡Y tengo uno de siete! ¡Son dos! ¡Son nueve! ¡Ah! Mira! ¡Está un favor! ¡Otro carro! ¡Está un favor! ¡Mira! ¡No se acercan! ¡Sí! ¡Está en esas casas! ¡Que yo sepa! ¡Voy a acercarme! ¡Que no! ¡No! no 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 no! ¡Aca! ¡Es parra! ¡Para dónde! Acá, Renzo, acá en Stablos. Se estacionó, pero no sé si el pato se quedó ahí. Me disparan. Tengo balas, no puse el muchacho. En Stablos no lo veo. Se metió. Es un mirado, está ahí. Ya, ya, pero no lo veo. Acá voy a rechar acá el carro. Ojalá no mora. Cuidado, ah. No tengo balas, así que la diosa. Él se mueve a pajas. ¡Sale, sale el tipo! ¡Sale el tipo! ¡Enemy! Se movió uno ahí. ¿Dónde? Llévatelo, está. ¡Enemy! Tiene tiro de SLR. Ey, Jojo, puedes, este... Luchar por la colina ahí. ¡Enemy! Él está aquí en las pajas. ¡Enemy! Muévete por la derecha. Tiene tiro de SLR. Vale, tiene tiro. Cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Estoy cerca. Mueve. Te mueves, Stablo. No, no, no. Voy, voy. Están muchos de aquí. Tres balas, ven, ven. Yo voy. No, me jalo, tengo tres balas. Aquí, aquí. Afuera de Stablo, atrás. Hacemos los balas de 5, o los que tengas. Quiero subir al balas. Arremata, acámate. Quiero subir al balas. ¿Y el otro? Falta uno. Sí, creo que sí. Venga, venga. Nada, por aquí. Vamos a lootear a otro lado, porque aquí todo está looteado ya. Sí, sí. Quiero ir para la iglesia. Sí, pero para la iglesia no hay buen loot. Vamos para minas, a ver. Hay que conseguir otro carro. ¡No! ¡Auto! Vámonos, vámonos. No, me curo porque si no muero. Sí, sí, saludable. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Hay gente en Colina San Martín de arriba. Looteamos esto y nos vamos. Creo que hay gente, sí hay una moto. Tiene que quedar gente, pero queda uno. No, no, no estoy bien. Hay moto esta parada, por favor. Lo dicen en los techos. Siempre están tapiendo los techos aquí. Dámelo. ¿Dónde? Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno. Bueno, bueno, ya se muerto. Ya muerto. Duraron mucho. Ya muerto. Duraron mucho. Mira, mira, mira. Hay un hacker. Los hermanos van con los hermanos. Así. Hay un hacker. Ah, un hacker. Hay un hacker. Hay un hacker. No se bajen el carro. No se saquen el carro. No lo veo el hacker. No, ya se perdió. Ojalá ahí lo boten. Ay, no. Ahora que se explota el carro de accidente. Pero si iba pasando. Ahí vamos a pasar. No, no, no. Vamos a desrodear pecado, por favor. No. Fucking hackers. Tan bien que ir. Bueno, pero todavía no estamos muertos. Pero mira, lo que hay que hacer es poner esto de copilote y empezar a disparar. Así no nos pueden matar. Ahí sabes. Eh, va a tardar para el chiquillo de carro. Chororo se llama. Hay que mirar de carro. ¿Para dónde? No sé, a Sony. Para el inframundo. O para el infierno, mejor dicho. Con el hacker sí. No, mejor ni... Para el hacker porque vamos a matar a gente. Ni bajen, ni bajen. ¿Cómo? Ni bajen. Den vuelta nomás porque ese hacker a la que bajes te va a matar. Bueno, si es verdad. Pues ese caravana parece. Sin decir mentiras. No tengo nada. Con el corazón. Lo mejor ya ha votado a un hacker. No, 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 yo no te voy a salvar ¿Por qué te bajas? Tengo humo Viene el hacker después Bueno, ahora sí El verdadero ha de presionar a dos letras Ah bueno, voy a intentar desactivar la F cuando estoy manejando Ahí está hacker, está hacker No, 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 no Hacker No, no Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Le metió un señor junto Subete, subete 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 Hay que matar el del... Espere el carro, espere el carro Muerto del carro ¿Ese es el hacker o qué? No, no, era otro No, ese no es el hacker Está muerto el de la combi ¿Qué hackeando? ¿Qué hackeando? ¿Qué hackeando? Los dos hackers Los de la combi rojo son dos No, normal estoy grabando Ah mira, en el rojo No, creo que el hacker lo mataste tú, ¿no? El blanco creo que era hacker No, no era... Si no era hacker No era hacker Era el que estaba manejando el carro rojo No, no era hacker El hacker iba a moto ¿Matarán el rojo o qué? El carro del rojo Yo me maté desde la combi No, 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 no No, no Mira, ahí viene, viene, viene Ahí viene, ahí viene Subete Vení Disparo, disparo No, ¿para qué te bajas? No, no, no No, no No, no No No, no dispare Retroconduce Si no te Guitarra ¿Para qué te bajas a looteado? Agarrar Vamos atrás, vamos a frente H- Dieses No, no. Tiene a Emble también Cuando hackers se van Apлini Wut? Te muerto ¡Ah! Sí, por lo... Nah, qué asco. Qué asco, de verdad. Nah, qué crepas. Pero mira el lado bueno. Lo hemos hecho pelea. Tira de prosquetes eso. ¡No bajes, no bajes! Ay, nalga, lo peor es que después... ...yo te atropelle. Qué desgraciado. ¡Sup! Entonces, qué pasa, que dos tienen... ...de auto... ...y de armas también. Tienes que bajar. No, lo voy a reventar, lo voy a reventar. Sí, 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 me voy a bajar, me voy a bajar. Consigue otro. ¡Ahí! El mirado, el mirado, el mirado. ¡Corre! ¡No! ¡Denuncia, denuncia! ¡No! 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 ¡No!